El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha devuelto las esperanzas al pueblo mexicano. Hoy, México celebra otro hecho histórico que muchos dudaban de este acto. Y hoy, todo México es testigo del regreso de la empresa mexicana de aviación, quien levante el vuelo nuevamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los mexicanos que la aerolínea mexicana de aviación volverá a surjar los cielos. Y hoy, 26 de diciembre, el presidente cumple una vez más su promesa que había realizado. El pueblo de México llora de felicidad al ver este hecho histórico. Quienes nunca imaginaron que mexicana de aviación regresaría a manos de los mexicanos después de muchos años en el olvido. Esta nueva aerolínea ofrecerá vuelos mucho más económicos que el de las aerolíneas privadas. Con esto, el presidente de México cumple con ayudar siempre al pueblo mexicano. Veamos el emotivo momento que el primer avión de mexicana de aviación levante el vuelo desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hoy, el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la línea aérea nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921, cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la línea aérea nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país. Pero bajo un enfoque social. Desde este momento, despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos. Con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de México. Los que integramos Mexicana, la línea aérea nacional, tenemos como valores primordiales la identidad, responsabilidad, compromiso, actitud, honradez, seguridad, trabajo en equipo y lealtad. Despegando de nuestra base principal de operaciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea porta con orgullo el águila real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes, inicialmente con aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Point 737J, nueva generación y Embraer ERJ-145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicanas de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, somos más que una aerolínea, porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos. Y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto, pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. Mexicana vuela de nuevo. Mexicana siempre la primera. ¡Bienvenidos a bordo! Muy buenos días, señor presidente. General Sergio Montaño, director de Mexicana. Nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nuestra base principal, para presenciar con entusiasmo y optimismo el reinicio de las operaciones de Mexicana de Aviación. Este primer vuelo se realizará hacia el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones. Es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos. Al día de hoy hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en vuelo sencillo, redondo, con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional. Esto representa una diferencia sustancial para el bolsillo de nuestros conciudadanos. Como ejemplo, el costo de este vuelo a Tulum tiene una tarifa única de 1,558 pesos el viaje redondo, mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los 2,309 pesos, un ahorro aproximado de 751. A mi espalda podemos ver el Boeing 737-800 de nueva generación. Nuestros pasajeros se encuentran a bordo de la aeronave. Las puertas han sido cerradas y en un momento más iniciará su rodaje hacia la pista para cubrir el viaje inaugural. Por lo que en preparación para el despegue nos trasladaremos hacia la torre de control para presenciar este emotivo momento. Muy bien, general. Felicidades. Esperamos el despegue del avión. Sí, señor presidente. Así es, señor presidente. Ahora nos encontramos en la torre de control de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles y nuestra aeronave se encuentra en las calles de rodaje. En unos instantes cruzará bajo el tradicional chorro de agua que le da el emblemático bautizo a la aeronave en su primera operación. Es una tradición en la aviación mundial y es para desearle el mayor de los éxitos y darle la bienvenida a la industria aeronáutica. Posterior a esto, si usted me lo permite, señor presidente, le daremos espacio para escuchar el audio entre el controlador de tránsito aéreo y nuestra tripulación para obtener la autorización del despegue. Doctor Lucía, muy buenos días. Mexicana 1788. Estamos en hotel para tomar kilodos y mantener antes de Julieta. Mexicana 1788. Buenos días, de Torre Lucía, pista 04 central, QNH 30.29. Rueda vía Kilo 2 y mantenga fuera de pista 04 central. Decidido Kilo 2 con 3029, mantener fuera de pista 4 central. Mexicana 1788. Mexicana 1788. Mexicana 1788. Pista 04 central, rueda posición y mantenga. Para mantener pista 4 central, Mexicana 1788. Mexicana 1788. Desde la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le damos la más cordial bienvenida a la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación. Regresan en un momento clave, ya que Seneam está realizando la modernización de espacios aéreos más grande que haya tenido el país, lo que resulta en rutas de vuelo más directas, generando ahorro de combustible, restauración del medio ambiente y fortalecimiento de la economía de las aerolíneas en general, con el único objetivo de brindar mejores servicios a los usuarios del transporte aéreo, tanto nacional como internacional. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM, seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo, al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 04 central, autorizados al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120.5, movilidad. 주 water, verah, fully aire, ero de su��UPt deren, eliamo, ela kinds opiat boy, el Ariadena. Ese, la piedra de su inclusión, la piedra de su inclusión, la piedra, que ya Gedarde, de su culto, la piedra, porque la piedra ahí, completamente aufil eres, Ahí está. Muchas gracias y felicidades. Vamos a seguir aquí informando a las compañeras, compañeros de los medios sobre este hecho histórico, el regreso de Mexicana después de muchos años. De no volar. Es realmente todo un acontecimiento para que esta línea que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar. Creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos. Los que están en retiro, los que por circunstancias ya no están en esta línea. Y recordar también a los que se nos adelantaron, pero aquí está su homenaje, mexicana volando de nuevo. Vamos a consolidar esta línea en el tiempo que nos queda en la presidencia y estamos seguros que quienes van a sustituirnos van a terminar la labor de fortalecimiento de Mexicana de Aviación. Está Mexicana en muy buenas manos, en las manos de ustedes que tienen mucha experiencia, que se han dedicado durante años a la aviación. Por eso me gustaría que el general Vega, que es el responsable coordinador, gerente de toda esta empresa, nos explicara, nos contara cómo inició él en la aviación, qué responsabilidad tuvo en la Fuerza Aérea y ahora cuál es su trabajo. Todo esto para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, tengan los elementos suficientes del por qué estamos confiando esta nueva empresa pública a la Secretaría de la Defensa. Porque necesitamos que una institución fuerte del Estado mexicano sea la encargada de manejar todas estas nuevas obras públicas que se están haciendo para el desarrollo del país, con presupuesto del país, con presupuesto del pueblo, con dinero de todos los mexicanos, también con el propósito de que ya no se regrese a ese periodo tan dañino que fue el neoliberal, el de la privatización, el de la privatización de todos estos bienes que eran públicos y se trasladaron a particulares, que eso ya se termine y que poco a poco, sin violentar el marco legal, en la medida de nuestras posibilidades, conforme lo vaya decidiendo el pueblo, siga cambiando la política económica y que se sepa distinguir entre lo privado y lo público y que siempre se cuiden los bienes que son de todos los mexicanos. Y para lograr esto, el recuperar bienes públicos, funciones públicas que son muy importantes para el desarrollo de México, se necesita de una administración eficiente, profesional y desde luego honesta. Y por eso tomamos la decisión de que estas empresas estén en manos, repito, de una institución consolidada, fortalecida como la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene profesionales, oficiales, mandos, en este caso generales, que han dedicado toda su vida al servicio de la patria y actuar con lealtad a nuestro pueblo. Por eso me gustaría que el general Vega explicara cómo empezó como piloto y qué cargo desempeñó y ahora cuál es su responsabilidad y qué piensas de esto. Gracias, señor presidente. Nuevamente, buen día a todos. Yo empecé muy joven en la Fuerza Aérea, empecé a los 15 años. Tuve la fortuna de que mi profesor de primer año de secundaria fuera un veterano del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. El profesor Humberto Gamboa Montoya falleció hace unos días con 104 años de edad. Descanse en paz. Me gradué como piloto en 1976 y tuve la oportunidad de, muy joven, ir a cursar en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en Administración Militar y me hice oficial de Estado Mayor. He tenido muchas oportunidades, pude concursar y hacer un curso de aviones Pilatus PC-7 hace tiempo y posteriormente me hice piloto de aviones F-5. Fui comandante del escuadrón de F-5, es un gran orgullo. También pude ser comandante de un grupo aéreo, comandante de dos bases aéreas, de dos regiones aéreas. Fui director del Colegio del Aire, un gran honor. Y también fui comandante de la Fuerza Aérea, ya sirviendo con el señor presidente, mi general secretario, y muy honrado de esa oportunidad de servir a mis compatriotas. Me retiré el día primero de septiembre y recibí la invitación de continuar colaborando en el grupo aeroportuario ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexo, Solmeca, Miami, Chica. Es una gran responsabilidad, un reto, pero tengo muy buenos colaboradores, muchos compañeros militares en situación de retiro, militares en activo, personal civil, con mucho entusiasmo colaboran en el grupo y en todas las empresas, las unidades de negocios que tiene este grupo aeroportuario. Como mencionó el señor presidente, la aerolínea próximamente estará fusionada al grupo. Tenemos 12 aeropuertos que administra esta empresa sectorizada, la Secretaría de la Defensa Nacional. Seis hoteles próximamente entrarán en operación en un par de meses. También el Parque de la Plancha en Mérida, Yucatán, es una de nuestras empresas, muy bonito, los invito a que lo visiten. Ahí estará también el Museo de los Ferrocarriles. Tenemos también en Santa Lucía el Museo Quinametsin, del Mamut, donde está muy interesante. Acabo de visitarlo con mi familia, mis nietos, mi esposa, mis hijos, mi yerno, muera. Es para todos los mexicanos. Y el trabajo que yo hago es hasta el límite de mis capacidades y siempre pensando en el bien de México. Eso es lo que yo podría decirle, señor presidente, es un gran honor. Le agradezco la oportunidad y estamos trabajando duro por el bien de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.